La hormiga forma parte de la gran familia de insectos sociales. Existen cerca de 12.500 especies conocidas, pero cada año se descubren otras nuevas. Existe una gran variedad de tamaños y colores de este insecto cuyo nombre científico es Formicidae. Características de las hormigas Si te preguntas qué son las hormigas, debes saber que son insectos antiquísimos, se ha comprobado científicamente que ya existían hace más de 100 millones de años. Su nombre proviene del latín Formica. La diferencia más notable radica en las hormigas con alas, ya que sólo los machos, las reinas fértiles y las hembras jóvenes están provistas de alas en algún momento de su vida. Es decir, son hormigas voladoras. No tienen esqueleto interno como los humanos. Su piel es como una carcasa exterior que le hace de exoesqueleto, esqueleto exterior. Tampoco no tienen en pulmones, y a través de unas pequeñísimas válvulas situadas en dicha carcasa entra el oxígeno que necesitan para vivir. Cuentan con seis patas que nacen de su tórax. Para poder trepar o escalar fácilmente en cualquier superficie, en la punta de cada una de ellas cuenta con un pequeño gancho o garra. Su extraordinaria habilidad para resolver problemas de construcción y para organizar su vida. Las mandíbulas de las hormigas son un instrumento formidable dentro de su anatomía. Las utilizan casi para todo, desmenuzar el alimento, transportar materiales, edificar, defenderse y luchar con otras hormigas. Estos insectos son animales extremadamente fuertes. Una de las curiosidades de las hormigas más interesante es que Con la ayuda de las mandíbulas pueden llegar a levantar hasta 100 veces su propio peso. Tienen enojos compuestos. Es decir, están formados por multitud de minúsculas lentes unidas. En general, exceptuando alguna especie, no tienen una visión especialmente buena, pero lo suplen con otros órganos. Un órgano muy típico de la taxonomía de las hormigas son las antenas. Uno de los elementos imprescindibles para saber cómo se comunican las hormigas. De ellas se sirven para comunicarse entre sí, conocer el sabor de los alimentos y reconocer los objetos. Una hormiga no puede prescindir de sus antenas, si por cualquier causa las pierde, muere pronto. Algunas clases de hormiga cuentan en la parte posterior con un aguijón que es capaz de utilizar para defenderse o atacar. Por ejemplo la denominada hormiga roja o bulldog. ¿Qué comen las hormigas? Estos insectos tienen posiblemente la dieta más variada de todo el reino animal. Las hormigas comen prácticamente de todo. Desde hojas, carne de animales muertos, insectos e incluso los hongos que puedan crecer dentro de sus propios hormigueros. Las hormigas son omnívoras. No todas se alimentan de lo mismo en un entorno silvestre. Algunas son cazadoras, otras carroñeras, muchas clases de hormigas se alimentan prácticamente de frutas y azúcares. En casos prácticos esto se traduce en alimentarse con secreciones líquidas de flores y plantas o néctar. También desegregaciones de insectos que se alimenten de plantas o frutas como las orugas o pulgones. Existen especies de hormigas que comen hojas, hierba, cereales, semillas e incluso grano. ¿Dónde viven las hormigas? Excepto en el polo norte y el polo sur, las hormigas viven en todos los continentes del mundo. Por lo general, viven en sitios escondidos y oscuros. Indistintamente en el campo, el desierto, la selva y en zonas urbanas o industriales. Muchas hormigas suelen construir su nido bajo tierra. Excavan el terreno y sacan fuera la tierra, formando un montículo en la entrada que recuerda la forma de un volcán. Dentro de dicho nido hormiguero, destinan unas, habitaciones, o cámaras para el almacenamiento de la comida, y otras para el cuidado e incubación de los huevos. Otras, en cambio, les gusta vivir afuera, como por ejemplo en troncos podridos. Otras construirán sus nidos en agujeros, hendiduras o huecos del cemento o de un muro. En cualquier caso, son muy prácticas y el hábitat de las hormigas siempre lo intentan establecer su colonia lo más cerca posible de una fuente de alimentación. Reproducción de las hormigas. Al igual que sucede con las abejas, la hormiga reina es de mayor tamaño que el resto y realiza una función que solo ella puede hacer, poner huevos. Como curiosidad, debes saber también que tanto las hormigas reinas como las hormigas macho nacen con alas. Hormiga reina con alas cuando la hormiga reina localiza un buen lugar para ubicar el hormiguero, el resto de hormigas de la colonia inmediatamente se organizan y comienza la construcción. Una vez ya se encuentra dentro, sana y salva, la hormiga reina pierde sus alas e inmediatamente empieza a ser fecundada periódicamente por las hormigas macho o zanganos. La hormiga reina tiene la extraordinaria capacidad de poner hasta 1200 huevos diarios. Los huevos de hormiga son de color blanco y su tamaño es de 0,5 milímetros aproximadamente. De ellos nacerán futuras hormigas obreras, reinas y también machos. Estos insectos son tremendamente organizados y no dejan nada al azar. Prueba de ello es que las obreras van cambiando de sitio dentro del nido los huevos para que siempre estén en el lugar más seguro y con las mejores condiciones. Cuando llega el momento, nacen las larvas o pupas y son cuidadosamente acumuladas en grupos de especímenes del mismo tamaño y también de la misma edad. De este modo, se asegura que todas y cada una de ellas reciben el alimento y atención suficiente. Curiosamente, de los huevos no fecundados también sale una larva, concretamente son larvas de hormigas obreras infertiles. Como la hormiga reina en estado fértil no puede alimentarse por sí misma, las obreras se encargan también de hacer llegar comida a su reina al igual que hacen con las larvas. También es importante conocer que una colonia puede tener varias hormigas reinas. Esto es así ya que un hormigo desaparece al poco tiempo de morir su reina, pero de esta manera, nunca se queda una colonia sin por lo menos una reina. Es cuestión de asegurar la supervivencia.